buenas noches pueblo de venezuela este vídeo se lo hacemos para hacer un llamado a las fuerzas armadas y la fuerza pública del estado nosotros no queremos generar más violencia mi consejo es que escuchando al pueblo se atrincher en sus comandos y dejen que el pueblo decida y ponga y quita a quien tenga que poner y que tenga que quitar no tengo más nada que decirle este es un llamado de una advertencia no quiero violencia no quiero generar homicidio no quiero generar muerte no somos generadores de muerte si no se atrincheran en los comandos vamos a usar todo lo que tenemos y toda mi gente en todo el estado huarico vamos a empezar a lanzarle ataque a los funcionarios no toquen al pueblo respeten al pueblo respeten su decisión eso es todo lo que tenemos que decir si no aténgase a las consecuencias así me muera así pierda la vida es el pueblo como y y y y y